Mandiquiril, mandiquiril Como bailaba Tomanza en el barrio de la timba Mandiquiril, mandiquiril, mandiquiril Que queremos mandiquiril, 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 mandiquiril Ay, esa negra bailando el sol, mira si que le zumba Quiquiril, mandiquiril, mandiquiril Yo cuando el vino pongo las maracas y tú con las marinas Quiquiril, mandiquiril Lo llevo, lo llevo, lo llevo bailando y concentro con la señora dominga Quiquiril, mandiquiril